Hola, amigas y amigos de su programa A Buen Tiempo. Maruchi, tú sabes que lo que hoy aquí nos han pedido son recetas fáciles, recetas que todo el pueblo la pueda hacer y que sean ricas, que sean sabrosas. Fácil no puede ser. Entonces, esta receta me la dio mi vecina. Mi vecina le dicen la abuelota, porque esa tiene muchos nietos y todo el mundo es muy feliz. Y todos los nietos le dicen que le hagan los chicharroncitos chinos, chicharrones de pollo chino. Y ella me dio la receta y la verdad que eso es fácil. Y vamos a ver si nosotros y aquí todo el mundo le van a gustar los chicharrones de chinos de la abuelota. Tenemos chicharrones de pollo chino. Exacto, chicharrones de pollo chino. Es muy fácil y así que vamos a ver dentro de un momentico esos ingredientes. Maruchi, para nuestro chicharrón de pollo chino, los ingredientes son pollo cortado en pedazos para chicharrón, salsa china, limón, sal y pimienta y harina. Y algo muy importante, el aceite para freírlo. Entonces, vamos a acompañar ese pollo con una ensalada de tomate con lechuga y maíz. Es facilísimo también y es algo que usted puede hacer todos los días. Para ese aderezo vamos a tener aceite de oliva, vinagre, sal, pimienta, cilantro y ajo si a usted le gusta. Ok, a mí me encanta el ajo así que ese ajo va, pero hoy no. Porque tú no lo fuiste a buscar ese ajo, ¿verdad que no? No, hoy no va, pero en su casita, usted tiene un dientico de ajo, écheselo bueno. Pues Maruchi, mira, este pollo, yo compré pechuga. Que puede ser el pollito entero. Pero puede ser un pollo con hueso, puede ser el pollo entero y siempre usted lo corta en los pedazos de un chicharrón de pollo, que es un pedazo que usted le da una o dos mordiditas, no más de ahí, no más de ahí. A los niños este plato les va a encantar porque eso es una comida fácil de comer que siempre tiene como buen gusto. Él tiene el crujiente de cuando lo fríe y a todo el mundo le gusta. Mira que existe también lo que es el, 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 como el popcorn chicken. Ah, que chiquitico. El pollo, el pollo de popcorn, que es el cortadito chiquitico que a los niños le encanta también. Mira. Entonces es la misma historia, pero diferente tamaño del pollo. Mira, usted lo puede cortar, por ejemplo, así Maruchi, ¿verdad? Déjame. Eso es muy grande. Es grande. Pues lo podemos hacer así. Así, así. Ok, uno, vamos a poner esos chicharrón. Eso para poderlo comer. Pues mira, es decir, tú como, como te gustó, coge tu tablita. Rápida. O sea, ay, se me perdió mi tablita. Ah, tú no tienes, oye, tú lo hiciste de maldad. Ay, no, se me perdió mi tablita. Mira, pues coge, coge. Mira lo que encontré. Ah, mira, pues coge y parte unos cuantos pedacitos. Déjame cortar unos pedacitos. Mira, esta pechuga, naturalmente, ya está lavada. O sea, yo le quité la piel, le quité la piel y voy a cortar mis chicharrones. Pues, acuérdense siempre del aspecto, el aspecto de sanidad, de lo que es manejar pollo, ¿eh? Sí, que esta tabla, después usted la quita. Hay que lavarla. Sí, sí, sí. ¿De qué color? ¿De cómo tú lo estás haciendo? ¿En cuadritos? En cuadritos, sí, mira. Esos son los chicharrones. Es importante, por ejemplo, que usted coja y sazone su pollo temprano, que lo sazone y hasta lo puede dejar de un día para otro sazonado, pero no es necesario, no es necesario. Aquí tengo mucho chicharrón, o sea, que aquí se va a comer. Déjame ver. Mira, aquí tenemos. Aquí también. Ya, tú lo cortaste, échalos ahí. Entonces, mira, esto va a ser algo tan sencillo. Y esa pechuguita que quedó ahí, ¿tú sabes qué es eso? ¿Qué? Es como una pechurina, sí. Este es el filetico. Déjala enterita, que esa es tuya. Ya, mira, tiene una marca, mira, la que es la dita. Parece un pececito. Sí. Entonces, mira, Maruchi. Un gupi, un gupi. Sí, este es el gupi que está aquí. Este es el gupi que es mío. Yo voy a cortar limón. ¿De acuerdo a lo de él, no? Sí. Que yo soy experta en llevármelo. No, ya la tengo. La tengo seteada ya con eso. Mira, aquí cojo y le echo un buen poco de limón. Voy a echarle uno solamente. Y el otro lo voy a dejar para ponérselo al lado. Ok. Aquí tenemos el limón. Ya yo la ve en mi tablita. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a coger un poco de sal. Mira, un poco de sal, que no se sale. Voy a coger también un poco de pimienta, que dé su picadita, ¿verdad? ¿Cuánto de pimienta? Yo cogí, yo no lo medí. O sea, yo lo eché al gusto. Yo le puse la pimienta y la sal, la puse al gusto. O sea, eso yo le puse. Y si usted quiere pimienta, acababa de moler. Exacto. Teníamos molinillo por aquí. Entonces, mira, me limpio mis manos y voy a coger ahora salsa china, no salsa inglesa. Voy a coger salsa china. ¿Qué soy? De salsa de soya. Salsa de soya. Y le voy a echar salsa de soya. Ni teriyaki ni nada de eso. Bueno. Soya. O sea, exacto. Aquí tenemos. Ay, pero espérese, porque ya acabé. Mira lo que te encontré. ¿Qué tú me encontraste? Yo lo tenía en mi bocilla. Ah, la pimienta. Mira, y voy a estrenar esto que ella amablemente ha traído a nuestra cocina hoy. Mira, entonces lo muevo. Lo muevo bien. ¿Eso se puede hacer con cuánto tiempo de anticipación? Eso te iba a decir. Tú puedes tener eso en la nevera de un día para otro, pero si lo quieres, lo puedes hacer de una vez. Siempre manteniendo los refrigerados. Acuérdense que es pollo. Sí, el que es pollo que usted no puede dejar. Eso es muy importante, Maruchi. O sea, aquí las personas acostumbran mucho a dejar las cosas guardadas afuera de la nevera. Mejor caliéntelas. Después, cuando usted la vaya a utilizar. Pero no deje esa comida tapada de por la mañana a la noche, a la tarde, aunque sea porque coge bacterias. O por la noche a veces se guarda en el horno. No, 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 no lo haga eso. Siempre los alimentos deben estar en la nevera, refrigerados y tapados. Eso es una cosa muy importante. Por eso uno siempre tiene los... La tablita... No, 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 los containers plásticos. Los containers plásticos. Que tienen su tapa, que eso es bueno. Pero fíjese, ahora en los supermercados te venden muchos alimentos, frutas, te venden vegetales que te lo pican y te lo cortan y te lo venden ya pelados y te lo venden en cosas plásticas. No bote eso plástico. Guárdelo en su casa y úselo para... Recicle. Y recíclelos. O sea, utilícelos para guardar sus alimentos, para mantenerlos frescos y bien conservados. Es muy importante eso. No, y tú sabes, Hortensia, que lo bueno es que se hable de esto ahora porque hay muchos sitios donde venden todos esos recipientes plásticos con tapa, baratos, que no va a gastar y además de eso se lo va a economizar en salud. Pero no los tire, pero nosotros estamos promoviendo, o sea, que no se use tanto plástico. Usted puede guardarlo también en una cosa de cristal o lo puede guardar en un platico tapado en su nevera y lo lava y vuelve y los reusa porque estamos tratando de que eso sea una cosa importante en nuestra vida. Hay tres relaciones que son importantes en la vida de una persona, que es la relación con Dios, que fue el que nos creó, la relación con nosotros mismos, o sea, nosotros tenemos que querernos y entendernos, la relación con los demás y la relación con la naturaleza. El cuidado del medio ambiente, está el Papa Francisco diciéndolo en todas partes, a todos los gobernantes, en todo el mundo, o sea, que nosotros nos vamos a... somos los que estamos acabando con nuestro planeta. Porque nosotros no estamos pensando en el futuro. No. ¿Qué tú le vas a dejar a tus niños? A tus niños. Piénsalo. Así que con eso. Piénsalo solamente, tiene que pensarlo, ¿qué le voy a dejar? Bueno, esto ya huele, le voy a poner... ¿He sido responsable? ¿He sido irresponsable? ¿Qué es lo que le vamos a dejar? Y yo espero que le haya puesto suficiente sal y suficiente pimienta. Y si no, usted le pone un poquito de sal. Ahora voy a coger, lo voy a dejar esto aquí, voy a ir poniendo, voy a ir poniendo Mayra aceite en la pailita y yo voy a ir preparando, como que llegue a la mitad. Sí, para que se tape bien. Para que se tape bien. Y yo voy a ir cogiendo donde poner la harina donde lo voy a empanizar, donde voy a empanizar el... esto. Así es que, no sé, déjame ver, vamos a ir organizando esta cocina. Mira. Voy a ponerle un poquitico más de salsa china. Y ya que usted no lo quiera hacer chino, un pollo normal, no, y tú sabes que le ponen a la harina donde tú lo vas a empanizar. Pimienta. A enharinar, no, tú le puedes poner pimentón. Ah, muy rico también. Pimentón, sí, paprika. Sí. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestro pollo sazonado y vamos a coger, esto tenía una servilleta, o sea que no... Te comienzo a calentar tu aceite. Sí. Voy a limpiar un poquito, lo voy a organizar y voy a poner mi limón en su sitio. Ya esto yo no lo voy a necesitar. Ya esto no lo voy a necesitar. Y nos vamos a una pausa antes de enharinar nuestro pollo. ¡Wow!